Hola, estamos de regreso con otro capítulo más de Al 100 y hoy como siempre vamos a salir al campus a preguntarle a los estudiantes que completen la siguiente frase Antes que termine el semestre, ¿me gustaría? Y la producción me ha retado a que sea la primera en contestar esta pregunta y yo respondería que terminar cada uno de mis proyectos finales para poder graduar Ahora acompáñenme a ver cuáles son las respuestas de los estudiantes Esto es... Al 100 Al 100 Al 100 Al 100 Al 100 Esto es... Al 100 Me encuentro con Sara Sara, la pregunta de esta semana es que completes la siguiente frase Antes que termine el semestre, ¿me gustaría? Terminar de desarrollar una disciplina y un hábito Me encuentro aquí con... Ashley Ana Chicas, quiero que completen la siguiente frase Antes que termine el semestre, ¿quieren? Ah, ya se termina mi semestre ¿Qué? ¿Y eso? Sí, estoy en rotaciones Muy bien, te vamos a cambiar la frase Antes que terminen tus rotaciones, ¿quieres? Ayudar a las personas Terminar mis materias, todas bien Daniel, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Ah, teología en cuarto semestre La pregunta de esta semana es la siguiente, que completes la siguiente frase, antes que termine el semestre, ¿me gustaría? Me gustaría salvar todas las materias Estoy aquí con Merari, Merari, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio arquitectura y estoy en cuarto semestre Muy bien, hoy queremos que completes la siguiente frase ¿Estás lista? Sí Arre, arre bueno antes que termine el semestre quiero dormir mira ya 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 mira hasta la luz roja sólo vas a decir una palabra si no estoy tratando de decir algo que sea coherente que sea al punto bueno me encuentro aquí con irán peñuelas nicole rivera chicos hoy la pregunta es que completen la siguiente frase antes que termine el semestre quiero pasar todas sus materias muy bien pasar clínica pero me encuentro aquí con eric eric que estudias en qué semestre vas estudia medicina voy en cuarto semestre la pregunta de esta semana es que completas la siguiente frase antes que termine el semestre quiero de qué materia patología y cómo te sientes crees que vas bien crees que si lo puedes lograr pues yo creo que voy bien el miércoles tenemos un examen y pues estoy estudiando muy duro así que espero que vaya bien y para acercarse a esa meta y esto fue todo por el capítulo de hoy déjanos en los comentarios que quieres lograr tú antes de terminar este semestre y no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como um tv en facebook youtube y en instagram yo soy cosetías y esto fue al cien esto fue al cien